Se ha comprobado que tanto la participación de la familia durante la gestación y el momento del parto como la atención humanizada que reciba de todos los involucrados en el equipo de salud representan múltiples beneficios para la salud de la mujer y de su hijo. En este sentido, el Hospital Manuela Beltrán ofrece el curso de preparación para la maternidad, la paternidad y el parto humanizado como un método de educación y enseñanza para que la gestión y el parto se vivan de la mejor manera. Muchas gracias a PSI por darnos la oportunidad de invitar a todas las gestantes del municipio. Es para recordarles que desde el jueves anterior, hace 15 días, se empezó a llevar a cabo en el Hospital Manuela Beltrán a partir de las 2 de la tarde, los días jueves, el curso de preparación para la maternidad y paternidad responsable. En este curso se dan a conocer a las gestantes de todo el municipio los cambios y cuidados que deben tener las gestantes durante su periodo de gestación. Se les da a conocer también gimnasia prenatal y también contamos con la participación de las especialidades del hospital. Este programa que garantiza la adquisición de información y conocimiento desde los componentes emocional, teórico y físico, haciendo énfasis en la importancia de la salud mental durante los diferentes ciclos vitales con temas como la salud mental frente a la gestación de la mujer, cambios psicológicos y sexualidad durante la gestación, factores de riesgo psicosocial en la gestación, temores y creencias sobre la gestación, rol del hombre frente a la gestión de su compañera y depresión postparto. Es por eso que para la enfermera de consulta externa, toda mujer gestante puede hacer parte de este proceso. Todas las gestantes del municipio, no importa la edad gestacional que tengan, si empezamos desde los primeros meses de gestación hasta los últimos meses, están cordialmente bienvenidas. No importa el seguro que tengan, estamos recibiendo las usuarias de seguros de café salud, COSALU, Comparta, Batallón, Nueva EPS, régimen contributivo, régimen subsidiado, gestantes que no estén afiliadas a ningún tipo de seguridad social, son cordialmente bienvenidas en el hospital para llevar a cabo el curso de preparación para la maternidad. Todos los jueves, cada 15 días se realiza esta importante actividad. Sí señor, esto es un curso que el hospital ya ha venido haciendo desde años anteriores, se empezó hace 15 días y el horario es de 2 a 4 de la tarde, cada 15 días los jueves. Este jueves, 9 de marzo a las 2 de la tarde, estamos invitando a la segunda sesión para desarrollar acá en el hospital. Es de anotar que la participación en el curso ayuda a disminuir ansiedades por el hecho de estar correctamente informados. A lo largo de las distintas reuniones, la pareja puede hacer preguntas sobre las dudas y temores existentes a los profesionales, se suplanta el temor y la inseguridad por el conocer. A la gestante les ha gustado mucho porque aparte de que se dan la parte teórica de los cambios y los que hacen el embarazo, también estamos desarrollando la parte de gimnasia prenatal que la desarrolla la parte de fisioterapeuta y aquí se les da a conocer la manera de respiración adecuada durante la gestación, la manera de respiración durante el trabajo de parto y los ejercicios que ellos pueden ir haciendo mes a mes para irse preparando para el parto. Es muy importante la participación del padre en este proceso debido a que fortalecerá la relación padre-hijo, aumentará la comprensión en la pareja y la mujer se sentirá acompañada y segura. El hospital le invita también a todos los papitos, a los cónyuges, a los compañeros de las gestantes para que se hagan partícipes también del cuidado de la embarazada, de todos los cuidados y los cambios que se presentan durante el embarazo y para que sean un apoyo no solamente a nivel familiar sino psicológico durante el embarazo. Y la premiación que tienen estos papitos, el papito que asista a todas las sesiones del curso psicofísico, es que pueden participar activamente en el momento del parto cuando se presente ya la llegada del bebé. Ante el acontecimiento de mayor trascendencia en la mujer, como es la gestación y el momento del parto, este curso tiene un objetivo. Bueno, con esta clase de actividades primero estamos motivando a todas las gestantes a que ellas sean partícipes activamente de todos los cuidados durante el embarazo. Segundo, se les da a conocer los signos y síntomas de alarma que se pueden llegar a presentar durante el periodo de gestación que pueden de pronto llegar a complicar el embarazo. Entonces, se les invita y se les da a conocer los signos y síntomas con los cuales deben estar atentas para evitar la pérdida del embarazo. Tercero, se les da a conocer también los cuidados del recién nacido, ya cuando hayan tenido su bebé, la parte de respiración, la parte de motivación. Aparte de esto, también contamos con el apoyo de personal de psicología, nutrición, fisioterapeuta y ginecólogo también del hospital. El éxito de los programas educativos depende en gran medida de las características del talento humano que debe estar compuesto por un equipo multidisciplinario, motivado, capacitado y con actitud al cambio, dispuesto para trabajar en equipo y así ofrecer una atención con calidez hacia las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que conforman la comunidad de usuarios de la institución hospital Manuela Beltrán. Gracias. Gracias.